hola mis amores bienvenidos una vez más a mi canal hoy tenemos la revisión de este nuevo capítulo de all stars 4 la verdad creo que el capítulo en general estuvo bastante bueno me parece de que hubo mucha superación tanto en el runway como en el reto pero eso lo vamos a hablar con detalles nos vamos enseguida con la presentación y nada y regresamos con todo lo que tenemos que analizar de este capítulo que estuvo tan pero tan pero tan bueno donde lastimosamente perdimos a nuestra niña querida valentina el capítulo como siempre inició con el regreso del stage de las chicas y entonces pues bueno todas se reúnen comienzan a hablar la verdad que valentina nos dio este momento tan icónico donde dice que en su fantasía cuando ella como siempre menciona sus fantasías es de verdad tan cómico porque todos nos damos cuenta de que ya está en su propio mundo pero a la vez es visible o sea es cómico es algo que le hace el día a cualquiera me parece que yo sí pienso de que valentina entregó mucho en este all stars 4 en cuanto a limpiar su nombre me refiero si es que hace sentido o sea por lo menos ella la vimos haciendo más lip syncs la vimos bailando la vimos entregando mucho que a diferencia de la temporada anterior en la que ella estuvo pues quizás no pudimos disfrutar tanto como si tuvimos el chance pues en el all stars 4 el reto de la semana correspondía a que estos equipos que le correspondió a la actriz formar por ser la chica que regresaba a la competencia pues entonces su pol decidió darle la tarea de que ella fuera quien creara los equipos entonces la tarea era de que cada equipo tenía que crear su propio night club tenían que diseñar lo tenían que ponerle el nombre tenían que preparar pues el trago de la casa cuál iba a ser cómo sería el trato para el vip y hacer el hosting de la noche competencias o sea era un reto súper íntegro que tomaba de todo un poco y lo mezclaba en un solo desafío yo creo que el reto aunque para muchas personas por lo que he podido leer les pareció un poco estúpido a mí sí me parece de que el reto pues fue bastante interesante como propuesta ya que le correspondió a las chicas de verdad vuelvo y repito mezclar de todo un poco hacer de todo un poco para este reto comedia actuación tenían también que hacer hosting tener sus propias ideas diseño o sea creo que fue de verdad pues muy espectacular en cuanto a esta idea de mezclar tantas áreas del entretenimiento en un solo reto yo considero de que la actriz fue muy estratégica para armar los equipos puso a monique con monet dejó a valentina con naomi ya desde ese punto podemos ver los desastres venir y me refiero al equipo de valentina con naomi o sea es como que intencionalmente la actriz ha dejado a estas dos chicas que son de por sí jóvenes y que obviamente ella sabía de que iban a estar en problemas sobre todo con la actitud de valentina que tiene pues siempre esta personalidad como que de niña infantil de inmadurez pero a la misma vez cálida cariñosa amable y la verdad que yo considero de que ya desde acá se venía a venir la bomba nuclear creo de que cada equipo a grosso modo hizo muy buen trabajo yo creo de que cada equipo pues tuvo pues como que su tema muy bien marcado creo que la verdad fue muy bueno fue muy interesante en general me parece que lo único que quisiera criticar es por ejemplo que no entendí el equipo de monique y monet que deciden llamar al club el hueco negro o el agujero negro y entonces cuando entras ves que el night club completo está pues con una temática más bien como que alienígena de espacio y no hace pues como que mucha relación verdad porque como ustedes saben un agujero negro es este cuerpo que está formado en el espacio que nadie sabe cómo se forma o que hay dentro de ellos es literalmente la nada y lo que se traga se desaparece de por vida entonces yo no entiendo si intentan darle como nombre el agujero negro al club y entonces cuando entras lo que hay es alienígenas bebidas verdes y muchas referencias a todo lo que es la vida extraterrestre entonces no le haya sentido de que toda la temática del club esté más hacia la balanza de lo que es lo extraterrestre y sin embargo el club se llame el hueco negro el agujero negro la nada o sea la no existencia de vida y creo que de verdad eso fue lo único a lo que le perdió un poquitico el sentido pero sí obviamente más allá de este problema entre la escenografía el diseño del club con el nombre del mismo creo que en general pues bueno igual pues monique y monet hicieron muy buen trabajo valentina estuvo un poquitico como que difícil de entender el personaje siento que estuvo quizás como que intentando dar mucha comedia fue como una actuación quizás dando a entender un poco de estupidez por parte de la host es como que ella quiso perpetuar a la host como un personaje infantil estúpido inmaduro cuando todos sabemos que en este mundo del entretenimiento de la vida nocturna pues las personas son bien emprendedoras bien decididas tienen mucha personalidad o sea no le hallé realidad no le hallé credibilidad a el personaje que valentina intentó vender porque no es lo que en realidad sucede en el ambiente de la noche donde todas las personas que están inmiscuidas en este mundo pues de verdad que son muy creativas son de una personalidad muy fuerte y es lamentablemente para suerte o para desgracia pues el estilo de vida de que las personas que trabajan en el medio tienen que llevar por lo dura que es la vida nocturna en cuanto al equipo de manila yo considero que para ellas haber sido tres concursantes juntas y las tres muy fuertes quizás no dieron el mejor trabajo o sea creo que la tris no hizo nada del otro mundo tampoco trinity y manila como siempre dando más de lo mismo entonces cuando tú tienes a tres personajes tan fuertes tan icónicos tan súper establecidos y tú ves que no están dando lo mejor te queda un poco pues como que de plantearte a ti mismo de verdad que pues que tanto esfuerzo están poniéndole que tanto empeño le dan al reto las chicas en la competencia termina el reto y llega entonces pues el momento del runway creo de que al fin ha habido pues un runway un poco más acorde a un all stars aún así no todos para mí fueron exitosos yo sentí muy pobre muy mal realizado por ejemplo el de monique harr que les rindió tributo a este icónico look de las bananas de jocelyn baker quien fue una de las vivas más relevantes en la historia de la cultura popular y de verdad considero de que el look el atuendo se quedó muy pobre muy por debajo estuvo súper mal ejecutado me hubiera gustado quizás más el volumen un poco más de tamaño en cuanto a todo el look lo vi como que muy simple muy minimalista muy como para salir del momento creo que en cuanto al look ella de verdad pues hubiera merecido haber sido la peor la tris me encantó fue muy colorido muy moderno creo que de verdad fue espectacular fácilmente ese traje a la actriz debe haberle costado mínimo quizás unos 4 mil dólares haberse lo hecho el de trinity es como que ya me cansa es más de lo mismo voy a enseñar cuerpo voy a enseñar nalgas voy a enseñar que también me escondo el bicho o sea no lo haya tan interesante el de naomi creo que más que nada lo que tuvo fue la presencia tan fuerte de los colores pero si usted pone ese vestido y ese abrigo en un color más neutro en un color más entre comillas normal no le ves tanta espectacularidad o sea que se hubiera quedado pues muy simplón si hubiera sido un color más o sea lo que estamos acostumbrados a ver pero obviamente como utilizas un color neón eso te hace resaltar pero fuera del color creo que no hubo mucho aporte en el look valentina me gustó porque de verdad fue como que una barbie a tamaño real muy plástica le rindió culto al tema de la pasarela creo que de verdad fue muy buen trabajo hizo de nuevo pues de una miss en este caso miss venezuela por lo que como que intentó michelle un poco como que tirarle shade pero no es lo mismo porque el otro personaje que valentina había hecho fue en el smash game y fue más vestida con otro tipo de atuendo haciendo de miss colombia pero yo no hallé aún así ninguna relación entre este personaje de la miss venezuela con la miss colombia porque no tuvieron nada que ver uno con otro aún así michelle por ser sencillamente un poco pues como que venenosa quiso vender esta narrativa de que valentina estaba vendiendo un mismo look de nuevo y yo no lo entendía así en general pues el runway estuvo interesante el de manila desde el punto de vista de diseño fue bonito pero también creo que muy fácil de hacer literalmente era papel de regalo o sea donde está el costo la producción del traje pero desde el punto de vista de diseño si fue una idea muy de verdad interesante en el caso de monet no fue algo tan fuera de este mundo sigue el mismo problema de la ejecución de los detalles por ejemplo el outfit era muy claro de mucha transparencia muy plástico pero a la vez muy caro muy fino muy elegante muy refinado con joyería y debajo de todo el outfit pues era digamos que todo a tono piel me imagino que han sido medias y tal pero donde tengo el problema en el underwear o sea en la pieza interior ella literalmente se puso un blumer un calentico o como le llamen en cada país en fin o sea su underwear era literalmente negro entonces como tú vas a vender tanta ilusión piel vas a vender tanto plástico tanta transparencia y no te vas a fijar en el detalle de que el underwear que estás utilizando no de verdad pues es compatible con nada en el resto del look era como que la nota discordante o sea ese underwear negro al menos debió haber utilizado algo color piel o sencillamente se hubiera puesto pues medias en su tono y hubiera sido pues una transparencia total pero me chocó mucho ver ese underwear negro en el look en general aún así para el personaje de ella que como ustedes saben es muy básico muy pobre de poca ejecución creo de que fue un crecimiento enorme en en cuanto a sus looks pero aún así creo de que sigue teniendo mucho problema para trabajar los detalles en general aún así creo que el equipo de la actriz manila y trinity eran tres pero en el equipo de la actriz manila y trinity pero bueno nada ustedes saben todo funciona como la producción en tienda como por cualquiera y nada pues el top 2 fueron la actriz y trinity se fueron a lip sync creo de que la propuesta de trinity estuvo en el lips y muy interesante cada vez que veo algo que se sale de los cánones algo que se sale de lo esperado de lo previsible me parece que es una idea digna de aplaudir digna de reconocer siempre lo diferente es bueno porque nos saca de la zona de confort así que de verdad creo que trinity hizo muy buen trabajo no es algo nuevo ya hemos visto con anterioridad personas o sea aparentando ser mayores de edad o personas delgadas aparentando ser gruesas pero aún así siempre es algo que se recibe con gracia yo creo de que en el caso del lipsync de verdad trinity quizás fue quien debió haberlo ganado y no la actriz pero bueno nada ya que se va a hacer el resultado se tomó todos lo vimos ganó la actriz y entonces cuando a la actriz le llega el momento de escoger pues ella considera que quien debe irse esta semana del reality es valentina terminando así el paso de nuestra mexicana de los ángeles por la competencia ahora realmente merecía valentina irse bueno yo creo que la verdad quizás no era aún su momento valentina ganó un reto es verdad ha estado en el barón pero a este punto de la competencia quien ya no ha estado en el barón todas han estado ya en el barón y es verdad que valentina le cuesta un poquitico más quizás desde el punto de vista de talento vender cada semana los retos porque si se han dado cuenta este año ha habido que hacer demasiada actuación demasiada comedia más que nada comedia y valentina obviamente no es una comedy queen como de hecho no es casi ninguna ahora cuál es la ventaja que tienen unas sobre otras que hay chicas que la comedia se les da y pueden más o menos salvarse pero aún así yo creo que en general ninguna como tal se dedica full time a hacer comedia más que manila que yo pienso que es la que es la payasa constante para bien no lo digo desde un punto de vista despectivo entonces yo considero que quizás a ella a lo mejor no le tocaba tal vez irse aún yo creo que antes de que valentina se fuera hubiéramos podido quizás por ejemplo prescindir ya de una vez y por todas de la actriz que no considero merezca estar en este punto de la competencia cuando no ha hecho muy buen trabajo en este all stars pienso de que quizás hasta naomi también ya pudiera haber salido antes que valentina pero bueno nada chicos ustedes saben cómo todo funciona no importa lo que suceda o lo que tú hagas al final la decisión va a ser la que supuestamente la ganadora del lipsync decida y al entender al juicio el criterio de la choice que merecía irse era valentina ahora yo realmente de corazón considero que la choice de verdad quería mandar a valentina a casa no me parece y les digo porque valentina es una de las favoritas de la choice dentro y fuera del grupo el drag race valentina es de los personajes que la choice más celebra más disfruta de verdad la actriz es una persona que ha apoyado muchísimo valentina le ha dado mucho amor a valentina tienen una relación muy especial valentina es de verdad súper amada súper querida por la choice yo estoy 100% segura de que todas esas emociones que ustedes vieron brotar de la actriz fueron genuinas fueron reales ese llanto ese dolor con el que la choice eliminó a valentina yo creo que fueron sentimientos reales porque conozco de fondo de que no era la intención de la choice yo siento más que nada como que todo está preparado como que ellas tienen que seguir un guión y a veces las obligan a hacer cosas sin querer entonces yo considero que más que la choice querer eliminar a valentina fue como que una tarea que se le entregó yo creo de que fue pues una tarea fue una prueba que se le dio a la choice que tenía que hacer es como que le dijeron ok tú vas a ganar esta semana nos vamos a encargar de que tú ganes no importa la mierda que tú hagas tú serás la ganadora pero necesitamos que te deshagas de valentina porque ellos obviamente saben de que el odio que la choice iba a recibir por eliminar a valentina no iba a ser tan grande o tan fuerte en comparación si lo hubiera hecho alguna otra chica de las que están en la competencia pero yo les puedo asegurar de que eliminar a valentina no era lo que estaba en la mente de la actriz para nada pero bueno nada chicos eso fue lo que sucedió perdimos ya a valentina yo creo de que todos nosotros como fans me parece de que lo que más queríamos en este old stars 4 era si quizás no ver a valentina coronada por lo menos estar en el top en la final no fue así lamentablemente una semana más en que los spoilers siguen cumpliéndose a lo que este punto nos da ya a entender que quizás las finalistas van a ser las que ya todas sabemos que supuestamente llegan lo que va a ser una sorpresa porque van a ser precisamente las que nadie se imaginaba que iban a llegar hasta esa instancia pero para seguir viendo las sorpresas que nos venda all stars 4 para eso tenemos que seguir sintonizando cada viernes por vh1 rupal jack race y vamos a ver qué pasa en lo que sobra de competencia quien se irá la semana próxima pues sólo queda esperar vamos a ver qué sucede va a ser un reto de transformación así que vamos a ver a quién le toca irse en la semana próxima en este reto que siempre ha sido uno de los más complejos porque normalmente enviado a casa a alguien que no lo merece porque la crítica se va más por el trabajo que haga la persona que traen para la transformación que por tu propio trabajo como competidora así que vamos a ver qué sucede muchísimas gracias por pasar espero que les haya gustado la revisión si fue así regálame un like comparte comenta déjame saber tus opiniones tus criterios tus ideas qué piensas que tienes ahora mismo en tu mente suscríbete a este canal si aún no lo has hecho y nos estamos viendo muy pronto yo soy anica leclerc y me despido con un gran beso chao